Yé, 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 2021 se juntaron la vieja y la nueva y', yé, yé ya, yé, 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 yé. Y rápidamente, ¿dónde están todas las nenas bonitas que les gusta el tra? Diga, Rico Mix, ah, sube. Ah, tro, 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 tra, tro, tro, tra, tro, 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 tra, tro, 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 tro. Ya se cansaron, así que, Rico Mix, ah, tro, 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 tra, tro, tro. Ro, 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 Ro. Escuela del Perreo, Maver 21 Flow, DJ Rico Mix. Tú sabes que en el género somos los del momento, checa mamacita este ritmo suculento. Tú lo bailas lento, hasta bajo movimiento, en ese culito yo sí que me vengo adentro. Dale más punch que retúmben ese dembow. Esta es una nota que suena bien cabrón, junto a Rico Mix metiendo en reggaeton. Todas las negativas con culo cabrón, acicaladita, lista pa' tangilón. Le meto, 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 le meto lento. Le meto, le meto, le meto, le meto, le meto, le meto, le meto. De Rico Mix, sube. Ma- victims, ro, 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 Ro… Ya se cansaron, así que rico mix Apaga ese micrófono ya cabrón ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?